Yo soy Juan Quilovango, yo pertenezco a la Comunidad del Verde. Yo siembro lo que es papas, habas, hortalizas, cebolla. Nosotros estamos así siete meses en la escuelita de campo. Los ayeres han sido bien cansados, pero para el beneficio de nosotros. Las escuelas de campo han sido espacios de formación multidisciplinaria que apoyan a diversas comunidades rurales de la sierra ecuatoriana. Entre los programas educativos más importantes están los talleres de creación de fermentos, que proveen los insumos agrícolas para los cultivos. Y además, la formación de brigadas para a través de las quemas controladas prevenir incendios forestales, en los que se produce accidentalmente una gran cantidad de dioxinas y furanos. Estas son estrategias de prevención que tenemos como programa que lo articulamos con el Programa Nacional de Gestión de Químicos y con el PNUD. Los primeros módulos se han concentrado un poco más en cómo sanar el suelo y cómo resolver el problema nutricional de las plantas. Entonces, un poco la alternativa es que ellos puedan preparar sus propios fermentados, porque todo esto es en base a microorganismos, a un costo diez veces menos que el químico. Y de esta forma, pues, protegerse ellos y el medio ambiente. Con la biofábrica, por ejemplo, yo con los productos he podido formigar los potreros, ha habido mejoras de los potreros. En cambio, ahorita, como este es orgánico, entonces ahora se regresó la hierba muy pronto y ya no estoy sufriendo de hierba. El pasto natural, por ejemplo, está seco. Yo le echo fuego y me regenera mejor hierba. Hay que diferenciar lo que es el uso tradicional del fuego con el uso cultural del fuego. Otro de los productos de la escuela de campo es la conformación de la brigada comunitaria. Aprendimos a hacer las quemas controladas, cómo controlar al fuego, pero, o sea, una quema rápida que no haga daño al suelo. Antes se quemaba, quemas por quemas y no había quien control. Se acababa el páramo, todo eso se acababa, las fuentes de agua. El hecho de que un agricultor o un ganadero tenga más comida en el año, eso se traduce en mayor ingreso, mejora de la calidad de vida. Yo me veo como un ecologista más, preparándome para seguir, y esto después seguir compartiendo con los demás. Veo que hasta el terreno ya se va mejorando más, recuperándose de lo que se estaba acabando con todo microorganismo de la tierra que estaba matando el químico. Se aprende mucho, se comparte mucho y aprendemos muchas cosas. Lo que no hemos hecho, tenemos en la mano, pero no hacemos. Gestionar el territorio quiere decir formar gente en escuelas de campo, aplicar mejores prácticas. Un poco ese es el sentido de este proceso y lo que se ha hecho. Gracias por ver el video.